En este video tutorial voy a mostrar cómo usar el editor de video CellC, un servicio gratuito disponible en internet. Esta herramienta está enfocada a editar videos para ser reproducidos en teléfonos móviles. Primero abro la página www.cellc.com. Si no estoy registrado, hago clic en Register, relleno el formulario, y hago clic en este botón. Luego hago clic en el menú Online Tools y en la opción Video Editor. Con este botón se abre la ventana que me permite enviar un archivo que está en mi computadora. Espero que el archivo se envíe y aparece esta ventana. Con este botón puedo reproducir el video. El mismo botón también sirve para pausar el video. Con este deslizador puedo regular el nivel de audio. Ahora voy a añadir audio diferente al que ya tiene el video. Hago clic en la pestaña y luego en este botón. Elijo el archivo de audio y hago clic en este botón para enviar el archivo. Cuando el envío ha terminado, aparece esta ventana. La marca en este cuadrado es para quitar el audio original del video. Puedo quitar la marca para que el audio que he importado se mezcle con el original. En esta oportunidad lo voy a dejar marcado. Para unir efectivamente el video con el nuevo audio, debo hacer clic aquí. Pero aparece una ventana que me advierte que antes debo rellenar el formulario de información del video. Hago clic aquí. Pongo un nombre al video. Selecciono una categoría y hago clic en este botón. Aparece esta ventana donde se visualiza el video junto con el nuevo audio. La calidad de audio y video es apropiada para un teléfono móvil. En una pantalla más grande se verá borroso y en parlantes de mejor calidad se escuchará deficiente. Sin embargo, para muchos propósitos funciona bien. Cuando estoy conforme hago clic en este botón. Aparece esta ventana y aquí puedo visualizar nuevamente el video. Hago clic en este botón para descargar el video a mi computadora. Hago clic aquí y aparece la ventana para seleccionar donde quiero guardar el archivo. Como de costumbre lo guardo en el escritorio. Una vez que ha terminado la descarga, verifico el archivo. Al mes deittaley, se debe visitar la ventana para ejemplar el archivo. La ventana es el marxista. La ventana es el marxista. La ventana es el marxista. Hago clic en el marxista.